El Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional que lidera la Municipalidad de Osa trabaja un importante proyecto denominado Turismo Accesible e Inclusivo para el Desarrollo Económico Local del Cantón de Osa. El proyecto nace del seno del CCCI, que es el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional de la parte de desarrollo local. Esto es un proyecto que viene incentivando el CONAPTIS también a través de la compañera Paula de la región Brunca. Ella es la que nos ha incentivado a nosotros para que trabajemos en este proyecto de parte de todas las instituciones del Cantón de Osa. Y lo que se pretende pues es hacer un Cantón accesible e inclusivo y aplicado a un turismo universal. O sea que todas las personas que asistan a las playas y a todos los lugares de turismo puedan tener un acceso. En ese sentido, días atrás se brindó un taller sobre turismo accesible e inclusivo, donde participaron representantes de las instituciones que integran el Consejo, representantes de cámaras de turismo, asociaciones de desarrollo, miembros del Consejo Municipal de Osa, hoteleros y grupos organizados. El taller fue impartido por el arquitecto Gustavo Aguilar del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. El objetivo de este proyecto es que sea un turismo inclusivo y accesible en el Cantón de Osa. Principalmente iniciar, porque esto es un proyecto a largo plazo, iniciar con el distrito de Bahía Ballena. Que ya tiene gente que está trabajando y se está capacitando para ello. El objetivo de este taller es lograr incursionar en el tema del turismo accesible desde todas las fuerzas sociales vivas de la comunidad, logrando entonces unificar criterios y pareceres para lograr generar un proyecto a nivel cantonal, a nivel de Osa como Cantón, para que haya una oferta de servicios turísticos accesibles a todas las personas, incluidas personas con discapacidad de adultos mayores y de otras poblaciones. La gira incluyó una visita al Museo Las Esferas en Finca 6, un taller en Bahía, otro en Uvita y también en Bahía Draque. El propósito de esta gira es poder impactar de manera muy positiva en el tema del turismo accesible, ya sea instituciones públicas, municipalidades, empresas privadas, operarios turísticos y generar todos los encadenamientos posibles, ya sea en Uvita, sea también en Draque, sea por el sector de Puerto Jiménez y con las comunidades que quieran recibir este mensaje para lograr que el turismo accesible sea una realidad para la zona sur. Este tipo de iniciativas las trabaja el CONAPRIS también en otras partes del país. Estamos trabajando al mismo tiempo desde el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad con Naranjo, con el proyecto de Naranjo Cantón Accesible, estamos trabajando también con la gente de Garavito para el proyecto de playa accesible por el lado de Jacó, estamos trabajando con Quepos, trabajamos también con la Municipalidad de Punta Arenas para lo que es el desarrollo de playa accesible en Punta Arenas Centro, así mismo estamos trabajando con Proparques y con otras entidades privadas para proyectos de playa accesible, en el caso de la zona atlántica estaríamos desarrollando la primera playa accesible para la zona Caribe en Playa Blanca, en el Parque Nacional Cagüita. En Osa esperan muy pronto que todas las personas tengan acceso a las maravillas que ofrece el Cantón.